Bienvenidos a un nuevo encuentro. El método científico ha sido empleado recurrentemente a lo largo de la historia. Por ejemplo, Galileo Galilei realizó notables aportes en el campo de la física al plantear las leyes del movimiento acelerado. En biología lo hemos estudiado, por ejemplo, en los trabajos de Mendel sobre la herencia y en los experimentos de Griffin con los ratones y las bacterias productoras de neumonía. Los invito a conocer otros ejemplos. Vamos a revisar unos ejemplos clásicos sobre la aplicación del método científico. El primero, referente al experimento de Pasteur. Él observaba cómo al dejar materia orgánica, como caldos de carne, sopa, durante varios días en un recipiente, esta materia orgánica se contaminaba o se descomponía, supuestamente por la acción de seres vivos microscópicos. Gracias.